Nunca nadie te va a entender, porque nadie sabe lo que tú has pasado. Solo tú sabes las lágrimas que lloraste, y cuánto te ha costado volver a empezar cuando no tenías ganas. Por eso es que tu vida hoy vale tanto, porque te ha costado llegar a donde hoy estás. Tal vez no estás donde quisieras, pero tampoco estás donde estabas antes. Porque peleaste, sufriste, lloraste, pero nunca te rendiste. Es tiempo de que te la creas, porque tienes porte de campeón, sangre de ganador. Tal vez no por tu talento o capacidad, sino porque, a pesar de todo, te mantuviste firme, y volviste a empezar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!